Bueno, 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 bienvenides a la primer clase. No sé bien cómo poner... ¿se acuerdan? La gente que tiene más de 28 años de Match Music, que existía algo que era como mirar porno, pero a través de los ojos de un pajero que se llamaba Leo, navegando con Leo. No sé quién es Leo, no... La consigna era que un tipo te mostraba páginas porno como diciendo Mirá, mirá esta mirita, voy a mostrar esta foto. Eso es para la gente que no tenía internet o cuando te conectabas a internet por el teléfono, medio que a veces no te dejaban porque era caro, porque usabas el teléfono. Cosas de gente vieja. ¿A qué voy con esto? Ah, que esta es la primera edición de Navegando con Noe. Ya la primera podría haber sido cuando besamos a Hernán. ¿Se acuerdan? Todas juntas besamos a Hernán. Bueno, vamos a hacerlo oficial. Este es el primer segmento de Navegando con Noe. Hacía rato que quería hablar de esta persona, pero como que yo siento que es difícil hablar de Esmeralda Mitre, la verdad. Yo voy a contar cómo la conocí yo. Yo la conocí porque en un día, viste que la gente a veces dice, estuviste en el momento equivocado, en el lugar equivocado. Bueno, yo al revés, siento que estuve en el lugar correcto, en el momento correcto. Y terminé viendo Hamlet en el San Martín con Mike Amigorena y con Esmeralda Mitre. Fue, pues, es un chiste largo ir a ver Hamlet hecho por Esmeralda Mitre y Mike Amigorena. No detalle menor porque todo el mundo dice, ay, Esmeralda y Mike Amigorena. ¿Qué? Ahí la conocí. ¿Quién es esta persona? Bueno, esta persona es hija de Bartolomé Mitre, dueño de la nación. Bueno, tranqui. O sea, no estamos hablando de una cheta, estamos hablando de una aristócrata. Es como otro level, tiene mucha, mucha plata y es descendiente del chabón que está en el billete de dos pesos. O sea, tenés calles, tenés billetes, tenés diarios. Me das miedo. Bueno, la cuestión es que esto pasó en el 2015, 14, 10, no me acuerdo cuándo hizo esto. Ahí es cuando la conocí. Pero el día que me reencontré con ella y fue un momento en el que dije, che, esta persona la voy a seguir porque esta persona quiero saber qué. ¿Viste esa gente que uno espía desde las sombras y como que hace como que está así? Yo en ese momento no hacía contenido para YouTube ni para internet en general y hablaba en la radio de Esmeralda Mitre. Creo que hay columnas mías, si pones Segurola y Habana o Noelia Esmeralda Mitre, algo debe salir. Creo, creo, no sé. No lo chequeé, después pongo acá si es verdad o estoy mintiendo. Yo tengo una amiga que se llama Lu Miranda, que recomiendo una Lu Miranda en sus vidas, siempre. Con ella tenemos muchas cosas en común. Por ejemplo, cuando éramos chicas, todo el tiempo pensábamos que las cosas se rellenaban con jeringas o se solucionaban con una jeringa. Por ejemplo, che, ¿cómo hacen para ponerle jugo al bubalú con una jeringa? Y eso resolvía todo. Es rarísimo, pero a ella le pasaba lo mismo. Entonces, como que tenemos una cierta conexión con cosas boludas. Otra cosa que tenemos en común es que nuestro chiste favorito de los Simpsons es de los refritos de los Simpsons, donde hay una película hindú. Bueno, es racista, ¿no? Pero aparece una mina cantando Y a mí me daba la vida. Bueno, nada, como estoy contando esta conexión porque aparte también estoy un poco re loca. Y estoy como cariñosa. Un saludo, Lumiranz. Bueno, lo que tenemos en común con ella es que nos gusta mucho pasarnos estas cosas. Esmeralda Mitre, desde Cemento. Es medio raro decir yo banco Esmeralda Mitre, desde Cemento porque la verdad que la palabra no es bancarla. Pero es mascotas virtuales. Un tamagotchi. Eso, es un tamagotchi. Pero donde yo no interactúo. Un día estábamos mirando su Instagram y aparecen historias de ella con Darío Loperfido que un día dijo que los desaparecidos no eran 30.000, que eran menos. Estamos todos de acuerdo que discutir la cifra en un genocidio es desorete de mierda. En la Argentina no hubo 30.000 desaparecidos, fue una mentira que se construyó en una mesa. Bueno, basta, dejen de ser nazis. Stop being nazis. No nalles. ¡Nazis! Esmeralda también lo salió a defender a lo pérfido. Dijo que bueno, capaz la cifra. Después negó la cifra del holocausto y era como que ella quería más, negar, genocidio, a cagar. Nuestro dinero estaba siendo pagado para gente que no... O sea, de más en vez de la cantidad de desaparecidos que estaban, o sea, en nuestros impuestos. La DAIA se enojó mucho con ella. Después el presidente de la DAIA le quiso tocar una teta. Bueno, nada, cosas, todo lo que es escándalo, pero cosas que ustedes ya saben. Yo no vengo a hablar de eso. Yo vengo a hablar de la Deep Web. Yo vengo a hablar de Esmeralda. Deep. Esmeralda antes. Esmeralda... Cosas que no sé por qué nadie está googleando. Porque estoy acá... Bueno, vamos a hacer el navegando con Noli. ¡Vuelvo! Con Lu Miranda empezamos a ser muy fanáticas de Esmeralda Mitre. Un día que estamos viendo su Instagram y vimos cómo filmaba a su marido leyendo una revista o mirando el celular. La DAIA lo perfidó. Y le preguntaba, ¿DARIO? ¿Soy mona? Y él le decía, sí. Ni la miraba. Era como... Bueno, DAIA como que... Nada. Bueno, ustedes sabrán. Pero la DAIA no le decía nada y decía tipo, sí, sí. Y ella decía, ¿Soy mona? Como que insistía. Yo esto lo cuento. Me encantaría dejar el video, pero los borró ella. Ninguna boluda. Y yo no creo que nadie en la historia de la humanidad se haya guardado esos videos. Pero si alguien se los guardó, por favor, falopitaparanoe.gmail.com. No creo. Pero quizás... Quizás... Tipo, hay un ángel que dijo, yo esto lo guardo. Que es lo que yo no hice. Como una idiota. ¿Soy mona? Y él le decía, sí. Y ella, ¿qué tan mona? Monísimas. Le decía él. Me voy a echarle de chetos que se dan asco. Siento que contarlo no es ni el 0,0000... ...por ciento de lo que fue eso. Bueno, Soy mona fue una explosión para mí. Después salió Way of Mutilation, que es un cover de los Pixies. Que ella nunca dice que es un cover. Ella dice, mi tema. Bueno, lo compró. Está bien. Obviamente que estoy en modo incógnito, porque después me va a sugerir todas estas mierdas. Y no hace falta... Me olvidé de... Bueno, como ustedes pueden apreciar, Esmeralda tiene muchos canales de YouTube. Muchos canales de YouTube. Bueno, Radio Mitre no cuenta. O sí cuenta, no sé. Tiene... Mirá, tiene Esmeralda Mitre. El primero, el principal. El que vamos a mirar. Después tiene Esmeralda Mitre Bebo. Que acá están todos sus temas. Que no puedo poner porque... Bueno, copyright. Después tiene otro que se llama Esmeralda Mitre. Que es exactamente igual al primero. Como que subió los mismos mismos videos. Y después tenemos Esmemitre. Que acá ya hay otras mierdas más raras. Pero siento que son todos de ella. Como que quizás se fue olvidando la contraseña. Same igual. Pero este es Esmeralda Mitre. Tiene un solo video. Vamos a abrirlo también. Que no lo vi. Y hay otro Esmeralda Mitre Bebo. O sea, yo no creo que haya tanta gente a cientos de pasar por Esmeralda Mitre. ¿Qué es esto? Mate divertida. No, esto no es de Esmeralda Mitre. Amigas, esto no tiene nada que ver con Esmeralda Mitre. Le pintó el negacionismo. Y ahí la gente dijo, bueno, quiero escuchar más de esta lagarta. Hay gente que la quiere. No sé, es rarísimo. Hay algo muy loco. Que es que también queremos ver la miseria. Y queremos verla, de alguna manera, morir. O sea, no morir literalmente. Pero ver la miseria máxima de una persona de la aristocracia. Eso es, creo que, lo que nos llena de paz. Cuando vemos cantando y tuiteamos todas juntas. Pero igual es un espejismo. Es como un placebo. Es algo que nos tiran los ricos. Como para que digamos... Ah, estamos ganando. Pero en realidad... No, mi siela. El pasado de Esmeralda... Bueno, en su momento Esmeralda, antes de la tele. Era como una hija de ricos que quería ser una actriz seria. Entonces hay mucho material de Esmeralda en obras de teatro. Y Hamlet es una que yo quería mostrar. Bueno, este primer video es un... Bueno, este es un reel de fotos. Hecho probablemente con el movie maker. Es Esmeralda al ritmo de la canción. No fueron 30.000. Los judíos no fueron tantas las víctimas. Sabes, la verdad que el holocausto no fue tan grave. Es hermosa la canción. Y las fotos de Esmeralda, bueno, nada, rarísimo. Tengo un montaje de fotos. Ella quería ir mostrando sus fotos. Bueno, hay un corto de Fontana Ross. Un cuento de Fontana Ross en realidad. Donde está ella y el Cocosili. Recomiendo. No lo vamos a ver ahora porque nos va a aburrir mucho. Vamos con este canal que tiene 15 suscriptores y dice Esmeralda Mitre. El otro es Esmeralda separado Mitre. Este es Esmeralda Mitre. Donde acá está... La falopa. Hace cuatro años Esmeralda subió esto a una de sus cuentas de YouTube. Vamos a ver un poco. Hamlet, no me acuerdo bien de qué se trata. Se trata de una venganza familiar. Dos hermanos. Uno de los hermanos mata al padre. Y después el otro hermano se da cuenta. El otro hermano es Maiga Migorena. Ofelia es la hija de otro que está enamorada de Hamlet. No me acuerdo. La verdad que no iba a leer Hamlet para hacer este video. Perdón amigas. O sea, yo sé que estamos todas al pedo en cuarentena. Pero no me dieron ganas. Así que vamos a ver cosas que quizás no entendamos. Yo elegí unos fragmentos que creo que están muy bien. Y los podamos ver juntas. Porque aparte ella, obviamente en su canal de YouTube subió sus partes. Que iba a subir la obra entera. No. Hay media hora de Esmeralda Mitre. O sea, limpió todo lo que no nos importa y subió esto. Yo no sé cómo esto no tiene mil vistas. Pues, pesa que es mucho. ¿De dónde venís? Deniceto, papá. Bueno. Yo de la media hora que ella sustrajo, te saco un poquito menos. Y te muestro las mejores partes. ¿Se acuerdan del exorcista? Cuando Reagan estaba en el hospital al lado del médico y hacía como... La hermosa Ophelia. Ahí se es mal que a mi Gorena. La gente se re reía porque él en este momento como que la rompía. Fue como que alguien vio a un chabón que tenía una uña pintada y una pollera y dijo ¡Qué moderno que es este hombre! Seguro no es trolo. ¿Te acordaste de mis pecados? Mi buen señor. ¿Cómo está después de tantos días? Humildemente te agradezco. ¿Bien? Bien. Bien. Señor, tengo algunos recuerdos suyos que... Parece un paquetito de Mercado Libre. Hace tiempo quisiera devolverle. No. O unos hielocos que juntábamos de la chica. Yo nunca te di nada. Sabes muy bien que sí, honorable señor. Perdido su perfume, se los devuelvo. Porque los regalos más hermosos de nada sirven si quien los entregó ya no muestra afecto. Aquí los tiene. Ufff. Se lo dijo. ¿Sos honesta? Señor. Sos hermosa. ¿Qué quiere decir su señoría? Que si sos honesta y hermosa, tu honestidad no debería permitir trato con tu hermosura. ¿Cómo? ¿Qué dijo? A ver, de vuelta. Que si sos honesta y hermosa, tu honestidad no debería permitir trato con tu hermosura. ¿Qué estoy pensando de tu hermosura? ¿Podría la belleza, señor, tener mejor trato que con la honestidad? Por supuesto. Porque la fuerza de la belleza hará de la honestidad a una prostituta antes de que la honestidad someta a la belleza a sus leyes. Amiga, lo dijo. No antes te amaba, Ofelia. ¿Y ahora? Por lo menos eso me hizo creer, señor. Pues no debiste creerme. Ay, la gente se ríe de cualquier mierda. Qué feo cuando vas al cine a ver una película de mierda que decís, esta película es re de femicidas y la gente ríe. Como que, no sé, hay un chiste sobre pegarle a una mina, un chiste sobre matar a una suegra y la gente se ríe y decís, se vienen los libertarios. Amigas, comenten abajo cuando en 10 años más o menos toda esta gente que nos burlamos y retuiteamos toman el poder. ¿A dónde nos vamos? ¿A dónde se van? Yo creo que a Uruguay, pero creo que muchos argentinos se van a ir a Uruguay y se va a arruinar por completo. Así que voy a decir que me voy a... La virtud no puede injertarse en nuestro viejo tronco sin tomar el foco de su mal sabor. Que no haga así para hacerse el que... ¿Qué hace así? ¿Qué hace así? ¿Que te olvidaste la letra, Mike? Same. Bueno, ya estoy grabando un montón. No podemos ver todas Hamlet, se las dejo abajo. Pero sí podemos ver unas partes juntas que... Mirá. Está tomando sol. Noble inteligencia trastornada. Sigue con el paquetito de Mercado Libre que no lo puede encajar, pobrecita. Bueno, ahora le habla al paquete. Está bueno. Igual, o sea... Esmeralda haciendo cualquier cosa está... O sea, como que arruina todo, pero a su vez lo mejora. Como que es rarísimo lo que pasa con Esmeralda, amigas. Es decir, Shakespeare, ¿Esmeralda? Es decir, claro que sí. Dame mil. Estudiosa. Esplanza y rosa de este hermoso río. Espejo de las formas. Che, me identifican mucho esta parte, no sé por qué. Como que a veces uno despierta así. Después te bañas y mejora todo. Mirense un baño cada tanto. Yo viste que a veces... No quiero militar el baño tampoco porque no quiero meterme en sus duchas. Cada tanto un baño refresca, acomoda, uno se siente bien, huele bien. No sé, ensucia, se bañan, se cada tanto enjuagadita no viene mal. Porque si no después... El blanco de todas las miradas. Yo pensé que estaba... O sea, no estaba ahí este día, no sé qué día fue este. Pero yo olí esto. Hoy, totalmente perdido. Ay, mirá, tengo una N atrás. La N de Noelia. Se me está siendo larguísimo este video, pero les quiero mostrar lo más importante de todo lo que subí a Esmeralda, que es esta parte. Re cuarentena, boludo, la concha de la lora. No! No! Como encontrar entre otros a mi querido amor. Solo él lleva esas andañas. Es el rato. Y el bordón. Oferio, cuidado. ¿Está hablando de Kiko? No! 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 Las monjas son mis gatos, consolándome. ¿Cómo van a sacar los simuladores de Netflix? ¿Qué son? Tarados de mierda? ¡Gracias! Ophelia, querida... ¡No me interrumpas! Ay, ella es así, igual. Tipo, me la imagino hablándole así a las empleadas. Como de repente, tipo, está la mujer que limpia en su casa. ¿Cómo se dice ahora para que no esté mal? ¿Empleada de casa particular? Bueno, no sé, amigas. Pero me imagino que trata muy mal a su empleada doméstica. Muy mal, muy mal. Tipo, ¿cómo que le dice? ¡Se callan! ¡Te me interrumpas! Pues yo no hablé. ¡Se callan! ¡Te me interrumpas! Porque estos son los jefes del mundo, ¿entendés? Entonces... Como que los ves, te reís, pero decís... Este tipo... Mortadas... Como de nieve... De flores... Toda adornada... Morando... Amor bendito... ... ... Dios, el corriendo... ... ... ... ... ... ... ... No me gustó. Mientras me abrazabas, vos me prometías que en muy poco tiempo... Yo lo hubiera aceptado. ¿Qué, baba? Pero te apuraste. Hija. Te tuve en mi cama. Vamos a tener que censurar esa teta, amigas. Vamos a tener que censurar esa teta. Bueno, basta de Hamlet, amigas. Este video ya tiene 12 horas, pero todo bien, porque... No puedo creer que no estás hoy, mona. Listo, amigas. Se termina acá este video, porque navegando con Leo no puede durar tanto tiempo. Con Noli. No, Leo. Noli. Navegando con Noli. FalopitaParanove.com Si tienen ganas de mandarme a navegar por algún lugar en especial... Eso. Pónganme abajo. ¿Qué opinan de Esmeralda Mitre? Como que es una de esas personas que decís, ay, la quiero, pero en realidad te das cuenta que es negacionista y después decís, no, bueno, no voy a bancar a alguien tan así. O no la bancan una mierda y la odian, pero la consumen o no la consumen porque no quieren que sea presidente el día de mañana. No va a pasar eso con Esmeralda. Yo creo que le tendría más miedo a una ganosa, quizás. Pero nunca digas nunca. Porque en cualquier momento, de repente, pim, ministra economía y... Espero que este navegando por Hamlet les haya sido útil, les haya servido y les haya hecho vivir de alguna manera. No sé si les aporté mucho. Quizás les saqué años de vida. Pero nada, qué sé yo. Si les intereso, compartan. Si no, también. Porque viste que siempre lo que es insulto, bardeada, todos los nazis que van a decir... Hagan lo que quieran. Si quieren ser nazis, sean nazis. A mí me hace bien al algoritmo. Así que nada, infectadinis. Nos vemos la próxima. La próxima no sé qué me daré. Mucha gente muy caliente con Rostina que tiene ganas de que siga. Mucha gente diciéndome, es muy específico, es una mierda, por favor no lo hagas más. Yo voy a tener que hacerlo porque me debo a el público más específico. Nada, bueno, qué sé yo. Ahora me metí en una. Sé que no los puedo dejar sin Rostina. Síganme en Twitter, síganme en Instagram. Suscríbanse, activen la campanita, compartan, mándenselo a la gente que tampoco le guste. Así comentan cosas enojadísimos. Algún día tendré que hacer comentarios de hateo, ¿no? Porque sería divertido. ¡Chau!